A muy temprana hora esta mañana se reportaba a las líneas de emergencia del municipio de Tlaquepaque sobre un hombre atropellado en la autopista a Zapotlanejo en las inmediaciones de la central camionera nueva. En dicho lugar, los restos de una persona fueron encontrados por los elementos uniformados de la policía municipal, quienes realizaron un acordonamiento para resguardar la escena. Desde 10 metros antes del puente peatonal y hasta 150 metros después, los restos mortales de esta persona, quien se presume pudiera ser un hombre en situación de calle que deambulaba por ahí, se crea que un vehículo pesado lo habría arrollado y acto subsecuente, los demás automotores, quienes no lo vieron por la ausencia de luz, terminaron por defragmentar el cuerpo. Se va a hacer la investigación, de momento no hay testigos oculares, se encuentra con una cámara del C5 en el lugar para ya posteriormente pedir la extensión del video. ¿Se ve algunas prendas que pudieran identificar cómo iba vestida la persona? Únicamente contamos con una prenda, lo que puede ser una sudadera en color rojo con negro, es lo único que tenemos. Sobre la cinta asfáltica yacían los restos de este hombre, los cuales eran contemplados por los cientos de personas que por ahí pasaban a bordo de otros vehículos y también por los que deambulaban por la zona. Peritos del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses arribaron hasta el lugar de los hechos para llevar a cabo las pruebas periciales y el levantamiento de los restos mortales para trasladarlos hasta sus instalaciones y así se pueda proceder con la identificación y reconocimiento del cuerpo. Reportó Neguit Delgado. Todos los días de lunes a viernes te espero en Tu Noticiero a las 2.30 de la tarde. La noticia más importante, la que se está llevando a cabo en ese momento y sobre todo el corte de la mitad de la jornada. Policiacas, sociales, políticas, económicas, información nacional y deportiva, pero lo más importante, la pregunta del día en donde usted y yo interactuamos. En Tu Noticiero, 2.30 de la tarde, lunes a viernes, en todas las plataformas de Tráfico ZMG. En Tu Noticiero, 2.30 de la tarde, lunes a viernes, en todas las plataformas de Tráfico ZMG. En Tu Noticiero, 2.30 de la tarde, lunes a viernes, en todas las plataformas de Tráfico ZMG. En Tu Noticiero, 2.30 de la tarde, lunes a viernes, en todas las plataformas de Tráfico ZMG.